Amigas y amigos, frente a nosotros tenemos una candidata de mentiras. Y es que tenemos que sincerarnos. Rocío Nale mintió sobre su origen, pues no es veracruzano. Rocío Nale ha mentido demasiado sobre la refinería de Dos Bocas. Mintió cuando le iba a terminar. Mintió en los costos. Mintió en que ya funciona. Y sobre todo, Rocío Nale ha mentido sobre el insultante patrimonio que ha amasado en cuatro años. Ahí están las mansiones millonarias. Ahí están las evidencias de una riqueza mal al vida que no sabe y no puede explicar. Por eso la hemos demandado ya ante las fiscalías correspondientes. Y no vamos a quitar el dedo del renglón. Nale no tiene respuestas. No da resultados y no dice la verdad. Yo les pregunto. Si Nale se atrevió a engañar al presidente, ¿por qué crees que no va a intentar engañar a los veracruzanos? No podemos dejar Veracruz en manos de alguien que ha engañado al pueblo. En cambio, si ganamos nosotros, tendremos un gobierno de verdad. Un gobierno de verdad que nos va a organizar para recuperar la grandeza de Veracruz. Un gobierno de verdad que va a trabajar a diario para que juntos hagamos de Veracruz una potencia económica nacional y que eso se vea reflejado en la vida diaria de la gente. Queridos amigos, este 2 de junio, las opciones para Veracruz son muy claras. De un lado está la oportunidad de por fin tener un gobernador de verdad que traiga paz, progreso y prosperidad a nuestro Estado. Del otro lado, las mentiras de Morena. Un gobernador de verdad o una gobernadora de mentiras.